¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y chicos, sí, esto está súper genial Vayan, descárguenselo porque se miran Muy como nostalgia, chicos Así como que eso de, güey, yo recuerdo cuando Estaba en esta versión, yo recuerdo Cuando comencé a jugar en esta versión Los idiomas, ajustes, todo, chicos, en serio Está súper, pero súper mega genial Por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Bye!